No quiero que me entregues tu vida, solo quiero que mejores la mía y nada más No quiero que me ames con locura, solo quiero un poco de ternura y nada más No intento ser tu príncipe azul, solo quiero encontrarte entre la multitud Yo no me imagino sin ti, no me imagino vivir en un mundo en que me faltas tú Se muere mi ilusión, se me rompe el corazón, no imagino vivir sin tu amor No quiero que eso sea perfecto, yo te acepto con cada defecto y nada más Sé que cometí errores, aunque hay mil reproches te hago igual No dejes que el pasado se robe la ilusión, olvida todo para vivir este amor Yo no me imagino sin ti, no me imagino vivir en un mundo en que me faltas tú Se muere mi ilusión, se me rompe el corazón, no imagino vivir sin tu amor Encontrarte me costó la vida, no quiero perderte Y aunque sangren tus heridas, yo las curaré No me imagino sin ti, no me imagino si hay mil compres No me imagino vivir en un mundo en que me faltas tú Se muere mi ilusión, se me rompe el corazón No me imagino vivir sin tu amor No me imagino sin ti, no me imagino vivir En un mundo en que me faltas tú Se muere mi ilusión, se me rompe el corazón No me imagino vivir sin tu amor 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 No me imagino vivir sin tu amor